Secret Story, La Casa de los Secretos alcanzó su octava semana de concurso en la noche del jueves 4 de noviembre, en la que Adara Molinero tuvo que despedirse definitivamente del reality. En medio de las continuas tensiones surgidas entre los concursantes en los últimos días, los habitantes de La Casa de los Secretos se enfrentaron a unas nuevas nominaciones que concluyeron con el futuro de Sandra Pica, Julen de la Guerra y Cintia Martínez en el reality, en manos de los espectadores. Tras la expulsión de Molinero, el programa recuperó el juego de la inmunidad, ausente en anteriores galas en la que los concursantes debían recoger el mayor número de pelotas posibles usando cazamariposas. Un reto en el que Luca Honestini lograba coronarse como el campeón, por lo que ninguno de sus compañeros podría otorgarle punto alguno, lo que aseguraba así su estancia en La Casa de los Secretos durante, mínimo, dos semanas más. A continuación, se produjo una nueva ronda de nominaciones a la cara, que siguieron generando más tensiones entre los ya enfrentados concursantes, sobre todo cuando algunos de ellos como Pica y de la Guerra, veían claramente quienes serían los elegidos para salir a la paz. Sus predicciones se cumplieron y, de hecho, ambos recibieron las mayores puntuaciones por parte de todos sus compañeros, a excepción de Luis Royan quien ni siquiera los nominó, lo que los situó a la cabeza de los nominados con 14 y 11 puntos, respectivamente.